Sí, hoy en un día agradable y no tan agradable, venimos a exponer con las chicas del taller lo que se hizo esta mitad de año. Faltan traer algunas cosas porque fin de semana largo muchas viajaron, pero en conclusión tenemos varias de las técnicas y de las cosas que hemos hecho en este año. En ese sentido, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué tipo de técnicas? Y bueno, tenemos puntillismo, tenemos, a ver, que voy mirando, tenemos con relieve, tenemos decoupage, tenemos técnicas de pincel seco, bueno, muchísimas más. Porque hay mucho trabajo. Mucho trabajo, sí, sí, sí. Como cada una de las alumnas hace lo que realmente ella quiere y necesita, entonces es muy variado. ¿Todo lo que ustedes producen, digamos, en el taller, es para cada una, es para vender? ¿Alguna ya tiene algún emprendimiento? La mayoría de los que vienen este año es para cada una, sí. También tenemos algo de alfombras en Totoras, que me olvidé de decir. Sí, implementamos una clase al mes que sea distinta y todos hacemos la misma clase. Miriam, recordanos qué días están trabajando, en qué horarios. Estamos todos los viernes, desde las 2 hasta las 5 extendidas, siempre nos extendemos un poquito hasta las 6. ¿Y este taller dura durante todo el año? Durante todo el año, sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!